Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar Lego Brick Tales la demo de un juego que salió el 12 de octubre del 2022, hace poco realmente y pues este juego creo que lo que entendí es que básicamente bueno pues tomando en cuenta los principios de Lego que creo que para nadie es un secreto como funciona Lego con sus bloquecitos se resuelven como puzles, como diferentes retos armando obviamente diferentes estructuras con los Legos entonces pues vamos a jugarlo a ver como es exactamente el ego Brick Tales bueno llegó un correo, dice que tesoro tan excepcional, que dice Peque espero que estés bien, es una carta del abuelo no, he descubierto algo revolucionario que me gustaría enseñarte también me vendría bien que me echaras una mano, el potencial de esto es increíble cuando llegues al parque temático utiliza el ascensor para bajar a mi laboratorio, te espero allí ok, vamos a ir al ascensor, bueno no hay ningún mapa pero ya con ver esto, esto me va a entender que el ascensor es este o sea, si, ese es el ascensor uy, como me vibra el control ese es el agua ¿quién anda ahí? ¿eres tú Peque? fantástico, no te esperaba tan pronto quiero enseñarte este increíble trascendental ay, pues madre se dañó la máquina ah no, se encendió o se dañó al fin que oh, algo pasó y ese temblor, ¿estás bien? verás, estaba colocándole los cables a mi invento y lo que acabas de presenciar es lo que llamamos un desmontaje rápido no planificado en términos sencillos es un exceso de potencia que vale a una gran explosión así que además de estar atrapado aquí arriba me he cargado la red eléctrica tenemos que reiniciar el generador principal, pero primero puedes arrancar el de emergencia ¿lo ves? ahí, hazme el favor de encenderlo no sé cuál es ah, ok, ok vamos a ir ¿es este? es este generador de emergencia tendría que haber cambiado esta antigua ya hace años los cables no paran de desconectarse vamos, tira de la palanca ahora tiremos de la palanquita excelente, ya encendió esta vaina parece como una lavadora wow, qué voto, qué voto, qué voto es un robotcito wow, uff, se llama Rusty vaya, he regresado las interferencias electromagnéticas me han debido devolver a esta dimensión oh, hola, soy en qué puedo ayudarte qué, no, no, no soy un genio ni te concederé tres deseos tu abuelo me fabricó hace muchos años él me apodaba Rusty pero en el espacio hice nuevos amigos alienígenas y me llamaron AXF te faltan los módulos de síntesis de frecuencia necesarios para pronunciarlo correctamente más cercano sería Blur de Flipu bueno, sí, puede ser pero puedes llamarme Rusty Rusty, pensaba que te había perdido hace años pues sí, me perdí un poco cuando me lanzaste al espacio, ¿te acuerdas? pero vi cosas maravillosas y he vuelto curioso, gran trabajo, Peque ha vuelto a la luz, resuelve los problemas como si fuéramos parientes, jaja oh, jaja, pues claro que sí, somos parientes, qué ingenioso ah, claro, no sabía que era el abuelo o qué oh, el abuelo está atrapado, vamos a ayudarlo mire, ok, ¿cómo lo vamos a ayudar? parece que tenemos que llegar a esa plataforma, planeemos hasta ella espera, tú no puedes, entonces ¿cómo lo hacemos? ah, es el momento perfecto para mostrarte lo que sé hacer te voy a enseñar el poder de la construcción y vamos a empezar con unas escaleras ok, entonces ¿qué hago aquí? construir reparar las escaleras, sí ah, miren, a esto es lo que me refería, lo que nos permite el juego con los bloques vamos dándole forma a lo que se va buscando un juego muy bonito, ¿no? incluso para para jugar en familia para jugar con los niños me parece, creo que el ego es muy bueno en ese sentido es muy divertido para jugar con los niños y para aprender a vaya Rusty, sabes construir cosas ¿cómo? no recuerdo que fueras capaz de hacerlo cuando te fabriqué ¿y ahora qué hago? ¿aprender? ¿aprender a manipular los bloques? entiendo eso ya lo sabemos, ¿no? ¿ahora qué? 2.21 gigavatios eran muchos el generador ha fundido los fusibles sustituyelos puedes montar nuevos si no hay suficientes eso sí lo quiero aprender ¿cómo girar los bloques? a ver, si le echamos un bloque y X para girarlo y lo movemos a la zona resaltada ¿sería esta? ah, no esto ¿sí? ah, no ah, ok y ahora este gigante mantén pulsado LB para seleccionar no a ver, selecciona el bloque mantén pulsado LB y puse X para girar el ok ah, bueno ya listo a ver, construir construir el fusible que falta ok a ver ¿cómo es la cosa? ah, tiene que tener esa forma acá nos muestran como el ejemplo y lo que nosotros tenemos que hacer entonces va primero una de estas después va una de estas la cual obviamente apunta hacia afuera después va una de estas que curiosamente también apunta hacia afuera ¿por qué no me sale? como de que ahora sí y después esta listo ahí está y aquí que ahora aprender a qué o por esto qué esto ya lo resolvimos ¿no? el de aprender ahora aprender a controlar la cámara ah, dice que busca el bloque y dice que con L y R LV ah, ok ah, ok, ok con esto puedo mover la cámara y así puedo coger este bloque y llevarlo hasta aquí dice R para girar la cámara ah, y R para mover la cámara y el ET y RT para ah, mira listo ah, no, mentira lo metí mal ahora sí listo entonces aquí nos explican aprender ahora qué a usar paletas a ver B para eliminar bloques eliminar todos los bloques dentro de las líneas discontinuas o sea con B le ve aquí B ah, para cancelar así y que cuando tenemos muchos bloques se colocan en una paleta ah, ya entendí voy a construir una torre pequeña ya en paleta ya uno construye colocando todos sus ortodanizaditos miren qué chévere listo vamos a construir así los fusibles fundidos a ver son tres de estos entonces básicamente sería colocar este aquí cierto vamos a traer uno de estos aquí bien bien y traigámonos este aquí tan chévere ¿no? vamos creando cosas cada vez más grandes eso me gusta listo genial y ahora repara las tuberías para que el sistema hidráulico vuelva a funcionar esto las tuberías ok veamos qué es lo que nos explican acá descubre la validez de los bloques y la simulación hay unas reglas para construir cosas más complejas los bloques colocados que no se pueden modificar como estas placas 2x4 sirven de anclas regla número 1 los bloques se deben conectar a un ancla de lo contrario no será válido ok ese es el primer principio de esta gente ves los bloques 2x2 y 2x4 no están conectados a las placas de la parte inferior por lo que no son válidos ves ahora ambos bloques son válidos regla número 2 los bloques se deben colocar en las líneas discontinuas o sea en el cuadrado ves ese bloque 2x2 de ahí y se sale de la zona permitida ok pues coloquemos donde estaba fantástico pasemos a otra cosa genial pulsa Y para simular estabilidad de una construcción ahí se cae bueno estaba bien pero seguro que podemos solucionarlo B para volver al edificio coloca los bloques para reforzar la tabla recuerda que los bloques no pueden flotar en el aire no serán válidos y desaparecerán ok entonces lo que hacemos es reforzarlo con otro de estos y aparte otro de estos aquí arriba simulemos efectivamente excelente listo entonces ahora vamos a hacer eso la pasarela wow aquí tenemos que construir una pasarela para pasar el hueco como lo hice esto entonces como sería ahí serían dos bueno primero comencemos por estas figuras grandes servirían como soportes aquí en los bordes después estas pequeñitas servirían aquí en estos bordes estas estas también ¿qué dice? ¿qué dice? estas aquí lo que no sé es cómo hacer con estas serían una aquí una aquí y quiero colocar otras debajo pero no sé cómo aquí eso era lo que pero no las quería ahí eso eso era lo que quería no soy constructor de puentes así que no me vayan a decir no debías hacerla de esta forma porque la primera vez que hago así un puentecito doble lego a ver vamos a ver si el robo aguanta se aguantó amigos este es el mejor puente que he hecho hasta el momento así que vamos a pasar por ese puente que acabamos de hacer y vamos a ver qué nos dicen aprendemos a mover los bloques verticalmente creo que eso ya lo aprendimos ahorita mismo ¿no? para moverlo hacia arriba ya esto es lo que estamos aprendiendo vamos a seleccionar el bloque mantén el B y pulsa para mover el bloque y forma escalonada ah mire más lentico colocarlo en el centro ahora seleccionemos lo y ahí está si eso ya lo hicimos ahorita básicamente vamos a reconectar tuberías uy a ver bueno vamos a reconectar tuberías usando el ingenio ahí va y aquí iría la otra pero estaba arriba ahí va listo ahí están las tuberías conectadas buen trabajo ahora volvense de la máquina hidráulica vamos a bajar por acá encenderla máquina hidráulica ¿cuál es? ¿cuál es la máquina? ah con la palanca ¿cierto? no ¿a qué máquina se referirá? ah con esta palanca ya se hizo como la estructura para un posible puente casi has llegado podemos construir algo para salvar ese hueco pues vamos así que podemos ah toca allá abajo toca allá abajo acá ya está el simbolito de que aquí es donde toca construir dice construye una pasarela para llegar a la plataforma del abuelo otro puentecillo bueno antes de pulsar o elevar antes de seleccionar y mover un bloque para duplicarlo no entendí no entendí lo de duplicar porque efectivamente ahí se organizaron pero no vi nada diferente uy acá como esperen esto iría acá no me tiras a ver esto iría en el centro entonces esto iría aquí no pero no iría a los dos entonces esto significa que esto debería yo moverlo aquí madre que haría como escalera ¿cierto? si si aguanta pues parece que a la final si es esa la forma en que yo iría a construirlo uy pero esperen ¿de aquí qué? no no queda porque o sea quedaría ah bueno no pero ahí también quedaría bajito no sé qué pensar de eso aparte me quedó todo extraño o sea quedaría así no en el sentido ah pues ya sé por qué por qué hice esto ¿no? ahora sí esa esa era la forma efectivamente lo logramos lo construimos vamos a saludar al abue 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 ahí lo logramos Rusty eres tú ¿dónde has estado? o no y tus brazos los estragos del tiempo y el espacio te han destruido no seas tan dramático abuelo me han mejorado me enviaste a explorar el espacio pero me atasqué en un pliegue hiperdimensional al principio pasé muchísimo miedo pero conocí unos alienígenas muy amables que me repararon y me dejaron viajar con ellos por el multiverso para ayudar a la gente y cambiaron los brazos multifusionales que me diste por un generador de partículas de gravedad de punto cero claro el típico generador práctico de tres puntos base una tecnología sencilla para un inventor como yo en fin me alegro de teneros aquí a los dos vení os voy a enseñar mi invento ok ¿cuál es el invento señor anciano? ah había que hablar con él mientras experimentaba descubrí algo revolucionario ¿cómo crear portales? aunque he tardado años en hacer que funcione creo que ya lo he conseguido ¿no te parece increíble? sí un desastre increíble mira la que has liado ¿qué? el parque sí pues puede que esté en estado de leve confusión ok vemos que el parque está como destruido o desordenado ¿qué pasa? la alcaldesa lleva años diciéndome que si no limpio el parque cerrará este endrajo su lugar y expropiará los terrenos me distraje con el portal y se me olvidó no voy a poder limpiarlo a tiempo o sea que nos toca a nosotros está muy abandonado te has planteado empalmar el espacio tiempo local con una unidad realidad alternativa espaciotemporal ¿una qué? es sencillo cuando las cuerdas cuánticas vibran en fase con las perturbaciones de la radiación de microondas de fondo echa el freno no te mi pequeño entiende lo que dices no quiere aceptar que no lo entiende lo siento mucho lo siento de verdad vuelvo a empezar arregla cosas rotas perfecto es justo lo que necesitamos quiero comprar tres ¿aceptas tarjeta de crédito? ¿no será necesario? posee los conocimientos y el equipamiento necesario para ensamblarlo gratis con piezas que tienes en tu propiedad uy excelente ahora solo necesitamos energía suficiente para utilizar la máquina ¿electricidad? sí pero algo más potente como los cristales de felicidad son la mayor fuente de energía que he encontrado en mis viajes ¿y dónde se encuentran? ¿cristales de qué? explícate los cristales se generan en pozos espaciotemporales locales cuando la media kármica positiva delta supera el valor Rusty ya te lo he dicho no sé lo que significa todo eso digo mi peque no entiende nada lo simplifico paso uno ayudamos a las personas para que estén felices paso dos los cristales de felicidad aparecen paso tres arreglamos el parque temático paso cuatro todos felices y nos tomamos un helado hay varias ubicaciones en las que las personas necesitarán ayuda pronto la primera está en las coordenadas 39048290.30949.00093 numeral no sé qué unidades de medida utiliza ¿eso está muy lejos? considerablemente ojalá tuviéramos un portal que por supuesto un portal funcionaría ¿ves? sabía que sería útil voy a piratear el portal y a prepararlo todo próximo destino bueno hay ya el mismo número de ahorita wow parece ser una jungla así que dos vais ¿conseguís cristales de felicidad y limpiamos este desastre? exactamente pues venga largo de aquí ok pues vamos al portal usar portal jungla bueno listo aquí en la jungla vegetación frondosa aire fresco y unas ruinas misteriosas vamos a explorar bueno por aquí ya nos toca hoy Dios mío ¿qué es eso? ¿un avión? un avión se estrelló por allá oh no lo has visto un avión pequeño se estrellaba en las montañas he visto unos paracaídas abriéndose espero que todos estén bien tenemos que ayudarles ahora mismo bueno pues empecemos con esto ¿no? construir escaleras para llegar a la parte superior clarinetes dice wow ahora nos ponen reglas la altura máxima del peldaño que puede subir es de 3 placas o un bloque 3 placas o un bloque que hay confundido el ancho mínimo del camino es de 2 tacos eso está muy mejor confundido ¿cómo se me vienen acá los tacos? dice que la altura máxima del peldaño que puede subir es de 3 placas o sea que por ejemplo esto y esto se considera una placa y ahora ¿cómo hago aquí para esto no creo que aguante lo ancho mínimo mínimo del camino son 2 tacos ¿qué son 2 tacos? ah lo ancho o sea que en verdad esto ya está mal porque acá ya hay dos datos por decirlo así vamos a ver si nos sirve como lo queremos hacer decía que con RB duplicaba ¿no? para coger de una vez dos o como era la cosa así que no entendía no entiendo lo del bueno al igual ahí dice si vamos a alcanzar o sea no va a estar tan difícil básicamente es una eso es una escalera ¿no? ah esto es que estos ya son gruesos estos ya son gruesos de por sí pues ya ¿no? eso ya puede ser funcional si no necesitamos tantos no todo se debe utilizar aunque acá había un botón ese botón para que era ah no no era un botón era como parte de esto que se puede recoger esto que cayó no es para recoger bueno acá hay otra cosa que hay que construir que hay que construir acá una pasarela elevada para cruzar el río bueno pasarela elevada o sea un puente un puente listo pues hagámosle pero no entiendo aquí como podríamos hacerla bueno podríamos esto que es eso que son eso nunca lo he usado bueno recordemos que todo debe estar colocado sobre la superficie si no no entonces básicamente sería colocar estas cosas por acá cierto esto será que es para sostener si eso es como para sostener las placas entre ellas como para mantener las unidas es como lo entiendo pero no estoy tan seguro a ver vamos a hacer lo mismo acá es como lo que yo pienso que no sé como más podría hacerlo también acá ay que es que es el corrido todo ahí está otra vamos con otra pero si tengo la duda si de verdad va a ser así estoy un poco sorprendido de si funcionaría de esa forma pero pues así es como hay caray pero como tengo hay algún problema aquí y ese problema tiene que ver con que con estas estructuras a ver si estas pueden ir ahí bueno y ahora qué no entiendas no entiendas aquí vamos a ver cómo es la cosa pero esto entonces no está agarrado de acá porque esto está en toda la mitad y serían cuatro pregunta entonces esto que esto va arriba no entiendo es que no entiendo o sea esto va encima o pues ya a ver o sea ay miércoles y se rompió se murió el robot a ver entonces que cómo es la cosa pues si es necesario que esté mejor agarras estas estructuras o sea así para que aguante pero lo que no entiendo es ahí cómo se ubicarían estos cosas así se pueden ubicar encima no no ahí salían rojos significa que no a ver si simulémoslo ah pero mire puedo pasar yo no sé qué hice la verdad pero funcionó de alguna u otra forma el puente es estable pero buscas más creatividad echa un vistazo creatividad pues ahí tuve creatividad funciona para ser elevada ah para volverla a hacer ah no como voy a poner a eso por el momento no estoy dando a finalizar y el robot se queda que extraño como lo vi ah el modo libre es para para hacer como le dice creativo ah pero eso es lo de menos ya ya le dije que ya hasta puedo colocarles colores y esas cosas a la paleta y toda la cosa pero ahora no me deja devolverme ya uy por fin listo ahora qué tengo que bajar no y acá acá también hay unos bloques alumbrando pero yo no los recogí esto qué es dirigirse al norte y por qué al norte me supone que el avión cayó dónde cayó el avión por acá yo la embarré entonces porque allá construimos el puente donde se cayó entonces el avión en otro lado no fue acá pero allá allá qué es eso no lo puedo recoger a ver no las matas no me dejan o sea que si es obligatorio que vaya al norte que dice ahí socorro estoy atrapada ayuda necesito uy esa estatua parecía tarde el paleogolítico tardío tengo que anotar lo que estaba diciendo ah ya me acuerdo ayuda estoy atrapada no te preocupes te bajaremos en menos de lo que tarda una oveja eléctrica en hacer dos ciclos de carga ok pues vamos a salvarla esto qué es como una estatua extraña pues tendremos que subir por acá cierto allá espera parece que la plataforma es inestable y no soportará más peso pero vamos a construir algo debajo para reforzarla ok pero como la construyo ah ya ya me salió el icono listo reforzar soporte para la plataforma básicamente debemos hacer que este hijo madre se sostenga esto madre esto está bien tremendo porque todo todo debe partir de acá no entonces vamos a hacer que esto salga así aunque así esto salga así así ahora sí aquí así y así y así 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 ahora esto aquí no está por debajo por donde se conecta no se puede mirar por debajo donde se conecta bueno sigamos esto a este lado le puedo poner otro encima está bien complicado porque básicamente estamos está bien complicado es que esta vaina tiene que aguantar y no se puede ya no se puede lo que se necesita es que pero ahí no, ahí no va a llegar a donde yo quiero que llegue espero que este hijo madre no encaja ahí así, ahí ya al menos sostiene, sostiene un pedazo de la estructura y ahora le dije madre, ahora como llevamos esta esta sería así no, cuidado así después le vamos colocando si podemos girar esto así así está bien, lo acuesto madre, aquí debe llegar, este aquí miren, aquí es donde debe encajar ah, si se encaja la cuestión es, con eso será suficiente a ver si, si, el hijo de madre aguanta con una forma tan fea o horrible aguanta venga señora este lugar es increíble, llevo aquí poco más de 5 minutos y ya he visto muchísimas cosas gracias por ayudarme, por cierto, soy arqueóloga y he venido a explorar la zona antes de vuestra llegada estaba empezando a creer en la maldición del espíritu de la montaña jaja mis sensores no detectan otra forma de vida cerca ¿estaba sola? no, había dos personas más, la piloto y un periodista ah, ella era la que venía en el avión no me preocupa la piloto creo que se las puede apañar sola sin embargo el periodista creo que el avión se cayó por como temblaba el miedo entendido, los encontraremos lo más rápido posible ¿sabes dónde acabó el avión? la piloto gritó algo sobre aterrizar en la cima de la montaña debería irse echar un vistazo toma este látigo todo gran arqueólogo debe tener uno bueno, al menos todos los hindi como Indiana Jones, ¿no? los látigos son una pesadilla para los departamentos jurídicos de empresa ahora puedes balancearte y alcanzar lugares más altos chévere mira ese poste, intenta lanzarte el látigo vamos gracias, seguro nos resultará muy útil espero que así sea cuando encuentres a los demás diles que se reúnan conmigo en el campamento base listo, pues vamos balanceémonos utilizando el látigo ah, qué chévere y hacemos que aquí nos metemos nunca hemos estado aquí pero esta entrada me resulta familiar nos entremos esto nos va a llevar a la cima de la montaña, ¿no? espera, reconozco la señal esto es tecnología alienígena en el espacio los conocí y me ayudaron a actualizarme por eso soy tan inteligente seguro que si me llevas allí puedo descubrir algo sobre el podio y acá hay un cofre, miren uff, qué cofre cómo lo agarro se puede, no, no se puede dice que en el podio es esto a ver se va a actualizar sí se actualizó oh, vaya me siento siento mucha fuerza si encontrar algo sujeto por enredaderas creo que podría soltarlo sabes de la existencia de algo así quiero poner a prueba esta fuerza enredaderas o sea, esto no, pero no no es por acá porque entonces pusieron ese bloque a ver tiene un gameplay interesante pero lo que no entiendo es para qué pusieron esta joda a ver, debemos subir las escaleras vamos ah, esto interesante ja, ja, añicos ok eso es bueno saberlo ya podemos romper eso estas no solo las que son como estas tampoco quiero ir al cofre no puedo bajemos por acá wow entornos muy bonitos ¿no? full lego esto que esta flor no, no cumple ninguna función damos la vuelta y así logramos volver a al lugar de donde veníamos entonces por acá no era básicamente dimos la vuelta al bobo porque por acá no era lo bueno es que ya tenemos para lo de romper las las hierbas malas por tanto esto para qué es ah, miren tenía que estudiar esto va ¿y esto qué? ah, esto era lo que yo tenía que hacer listo ahora sí ¿qué debo construir aquí? copiar la estatua ¿por qué copiarla? ah, para montarla en el otro lado uy, esto sí está bien loco a ver tiene que estar mirando hacia la misma dirección entonces primero no está mal está mal porque esta está mirando hacia este lado ¿quieren que la haga así? bueno, pues es como quiera primero las patas van así van así y atrás van dos bloques que van así este si es este sí, así va después van la estructura que son como los bracitos y si no estoy mal es como que esta sí y encima iría esta no ah, ok lo hice al revés esto va así y esto va hacia atrás ¿cierto? después ¿qué va? la cara del simio esa va girada hacia aquí no uy, madre ¿qué hice? ¿qué hice? la buche muy para atrás y después van los ojos del simio efectivamente pero ahora tengo esa figura debería quedar es como girada ¿no? ¿vuelvo a girar esto o qué? no, ya no se puede girar ah, ahora sí aquí se pueden girar ahora aquí tienen los dos iguales y se abre la puerta una puerta secreta que lleva al interior de la montaña veamos qué hay o sea que yo en verdad podía seguir por acá no, no se puede o sea básicamente sí tenía biólogo apasionado ¿este es el biólogo? necesito indican que este árbol es humano silencio vas a espantar los animales ¿qué haces aquí? me dedico a estudiar animales sofisticados en especial los fascinantes camaleones pero se camuflan tan bien que no los encuentro ¿podría estar en unos cuantos? creo que con 20 bastará ok deben ser los camaleones ah, sí sí lo recuerdo por ahí los vi algunos andan por ahí sí, sí recuerdo pulsa para acceder a modo observador ah, este es el modo observador por ejemplo acá dice que en la jungla hay 20 de estos camaleones acá dice cuántos llevamos completado de la jungla ah, miren tan chévere armario ah, puedo cambiar miren el pelito del personaje cuerpo ah, miren los pies las caras está genial eso no sabía no sabía que se podía pero acá esto se puede romper aquí por allá no hay nada ¿sí? no, no hay nada ¿para qué abrieron ese hueco? ahí era una trampa ¿no? ah, pero acá sí hay unos cofres que se ven abrir con algo pero acá salió ay, perdón a ver, a ver estas palancas hay que colocarles también algo encima por aquí ¿qué debe haber? la escalera ay, pero por acá lleva un cofre sí ah, no no, pero acá quedamos como en las mismas porque el cofre está abajo entonces queda pero entonces esperen devolvamos porque habían dos escaleras y no sé cuál entonces es la que debo usar esta las dos como que me dejando en el mismo lado sí básicamente las dos me dejan en el mismo lado más caminitos más bloques esos bloques que alombran en algún momento para algo serán eso sí segurito bueno aquí debemos construir una escalera hacia la colina con tablas en el recuadro ya entendí ya entendí ya entendí solo dentro del recuadro ok entonces aprovechemos para construir primero aquí como el soporte ahora sí vamos aquí cuatro vamos a colocar otro soporte esto va a estar un poco pesado hacer este creo que acá nos muestran como como las posibles ayudas eso veo como algo que podría sostener esta estructura si la ayuda a sostener pues va a ser mejor para nosotros si la ayuda o no es que me parecerá que ah no es que esas estructuras salen de ahí pero no están no se pueden porque la pared no ah es que solo uno aquí en esta parte solo uno efectivamente y aquí oh pero si se puede listo ahora sí ya ya está agarrada aquí también se podía agarrar ahí se está agarrando de adentro listo al ya poderse agarrar lo que vamos a hacer ahora sí es montar otra placa encima ¿no? montar otra placa más encima vamos a construir este camino sosteniéndolo con otra de estas cositas ¿no? debe estar que al sostenerlo con estas cositas en firas c lo que podemos hacer es hacerlo elevado subirlo tres bloques ¿no? máximo lo que vamos a hacer aquí es pasar una cosa es meterla y hacer que esto se pueda acá para un bloque pero no esto se puede meter así se puede encajar ahí cada uno es de tres bloques ahora aquí vamos esta aunque primero montemos la otra esta otra para que sostenga ahora si montamos esta estructura aquí y ahora pues porque no se salió esto sobre este armamento eso ahí y ahora lo que hacemos es montar otra de estas 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 esto es que ya ya funciona ¿no? a ver ¡ah! ¡juepucha! ahí se cayó ¡uh! ¡pues la madre! eso significa que aquí aquí ¿qué? entonces no funciona como lo planteé al principio él debería estar más metido y entonces no sé que sostenga estas cosas si coloco esto para que sostenga no nos los estima es que esos son muy grandes unos que no nos no nos no nos no nos es que y no nos no nos y por aquí me sigo mostrando como ha sido para caer todo esto es que esto debe estar el mal metido y sigo sin entender que pasa con esto ah, es que no tiene donde sostenerse Vamos a hacer el mal metido ya lo logramos pensé que no íbamos a poder bueno, aquí qué ok, este quién es hola, soy Buff, fenómeno fantasma de los negocios echa un vistazo a mi mercancía ah, con los plátanos podemos comprar como qué bloques de la jungla no entiendo, esto es como qué trajes skins ah, sin plátanos 22 plátanos no, pero yo pa' que ni 3 skins no, no, no sabemos que ahí hay un vendedor sigamos por fin el reportero vamos por el reportero uy, por madre por acá no es ah, pero por acá sí vamos por acá entonces pa' que pa' que ponen ese hueco ahí a ver, y entonces vamos por ahí por donde es no, pero por algún lugar debe inspeccionar ah, ok se ve que con las piezas esparcidas del avión podemos fabricar alguna máquina voladora necesitamos un hélice y un lugar para sentarnos ok, ahí está la hélice perdón el lugar para sentarnos sería este el asiento y la hélice está aquí abajo es esta, ¿no? listo tenemos todas las piezas necesarias rápido vamos a construir algo para volar eso se hace acá, ¿no? listo entonces coloca el asiento alcanza una altura de vuelo estable y espera un rato eso, ¿qué hago? ok pues normal, ¿no? si le pongo aquí el asiento y ¿qué más? ¿ya? no mentiras a ver pongámosle esto varias de estas no mentiras a ver tenemos cuatro entonces usemos solo tres tres aquí y tres en este lado ahora usemos este bloque porque no me deja bajarlo ¿qué hay con ese bloque? no les gusta o qué pasa algo con estos bloques así porque no se pueden colocar mira, pero acá sí me dejó colocarlo ah, es porque es como un marco de una ventana ¿qué es lo que se puede hacer ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? tomamos de estas hay por acá hay por acá y ahora sí ¿cierto? ok ok listo vamos a hacer lo mismo al otro lado no a Listo, ahora lo que vamos a hacer es encerrar esto, ya se puede, ah por la altura, se puede, ok, entonces tenemos que hacer esto más alto, no entiendo para quién la mata pero bueno, no sé si esto es ok, ya no mata, ahora vamos a colocar, ay, molesté, mata rara, esto para conectar, y ahora sí, la delicia, ¿dónde está la delicia? aquí está, listo elice, ¿cómo vas? aquí, ahí está, ay, miren esto, acabamos de crear, si vuela, si vuela, si vuela, si vuela, listo, pero es que, debe de actuar, señor periodista, venimos a salvarlo, construyó el y ahora qué, ah, algo para alcanzarlo, construyó un giroquetero con piezas de repuesto, no, pero si acabé de crear uno, entonces cómo lo bajamos, tendremos que hacer por acá, no, si aquí la visión es bajar al periodista del árbol, eso, pero cómo carajos, ah, mire, por acá dice algo, como es una flecha, algo ahí acá, ah, era usando la fuerza, gracias por jugar, esperamos que haya disfrutado esta demo, ah, ok, hasta aquí era la demo, hasta salvar al periodista, pues bueno amigos, eso es Lego Brick Tales, un juego muy entretenido, muy bonito, para disfrutar en familia, para disfrutar también solo, para los que les gusta poner la creatividad, para, eh, con esto de los bloques de Lego, para que no solo llegue y se limite a construir lo que le piden, sino hacerlo todo bonito, no, por ejemplo ahorita con el ecotero hasta podríamos ponerle plantas y toda la cosa, entonces, interesante este juego, para de verdad aprovechar mucho la creatividad, y aparte tiene un modo historia, pues interesante, no, por lo menos en lo que alcanzamos a jugar, había que salvar a la gente de la jungla y también tiene como secretos, cositas que se pueden ir comprando, aparte tiene otros, eh, eh, mecánicas como lo del, lo del látigo para colgarse, esto, no todo es solo construir puentes y caminitos, sino por ejemplo ahorita construimos el helicóptero, entonces me gusta eso, que no se vuelve monote, entonces bueno, eso es, ustedes que opinan, ya lo jugaron, pues a los que lo compraron, díganme que les ha parecido, y bueno, pues eso es todo amigos, no olviden darle like, comentar y suscribirse, y nos vemos en la próxima, bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.